Oye, llego el azúcar mami, sabroso Oye Morena, llego la hora de mover ese cuerpo ahora Oye Morena, llego la hora de mover ese cuerpo ahora Como lo haces, como lo mueves, como lo haces, como lo mueves Morena, llego la hora de enseñarme tu azúcar ahora Morena, llego la hora de enseñarme tu azúcar ahora ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo escondes? ¿Dónde lo tienes?